Gracias, Señor, que los pueblos le den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y entendida. Haga brillar su rostro sobre los otros, para que en la tierra se recolombra su dominio y su victoria entre en la nación. ¡Que los pueblos le den gracias, Señor! Y cante en la herida a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones en la tierra. ¡Que los pueblos le den gracias, Señor! ¡Que los pueblos le den gracias, Señor! ¡Que todos los pueblos le den gracias! ¡Que Dios nos desliza y nos lleva todos los confines de la tierra! ¡Que los pueblos le den gracias, Señor! ¡Que los pueblos le den gracias, Señor!